Suscribirte a este canal Suscribirte a este canal ¿Cómo estás perrito bebé? Perrita bebé Hoy te traigo un nuevo video Yeah, al fin Y con el nuevo micro Que ya te presenté en un en vivo Pero aquí está muy, muy guapo Vamos a hacer Unos handsounds Muy a gusto Pero antes déjame recordarte Pero antes déjame recordarte Suscribirte a este canal Y activar las notificaciones También recuerda que tengo otro canal Que se llama Vivi en alto Mi propósito de año No voy a subir videos ahí Así que También que hago streams en Twitch Los martes y jueves Me encuentras como Vivi alto También tengo TikTok Me encuentras como Vivi alto También Y en Instagram Subo fotitos y dinámicas y así Estoy como Vivian Y también Tengo Twitter Y Facebook Me encuentras como Vivi alto Y tengo Discord En la caja de descripción Te voy a dejar el link Ahora sí Antes que nada Muchas gracias por estar aquí Espero poder ayudar a relajarte Y nada ¿Cómo estás? Espero que Este año Que paso Haya sido bueno Y que este que viene Sea mejor ¿Ok? Tú puedes Ahora sí Vamos Primero déjame Preparar el mood El ambiente Con un poco de Aroma Para relajarnos un poquís Y me voy a Sanitizar las manos Con este gel Muy coqueto Que me dieron En el Corona Capital Que huele a panditas Las gomitas Son mis dulces favoritos Sobre todo Las panditas Son mis dulces 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Llegamos los pensamientos. Vienen cosas buenas, buenas noticias. Gracias. 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 La silla también participa. La silla. La silla también Maryland. La montaña prácticamente. La trombona es para un desacotabilismo. La silla crea. Enzo. Cuatro. Loอง hacerle. Cuatro. Enzo. ¡Gracias! 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 ¿Te relajo un poquito aunque sea? Espero que sí ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerda que yo TQM 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 Y siempre te quiero ver triunfar Perrito bebé ¡Chao! Por aquí nos vemos ¡Bye, bye!